y estamos grabando directamente desde el son de jika aquí se filman los videos para subir a youtube todos los amigos filmamos los videos de los bailadores aquí en el son de jika se hacen las grabaciones de todos los soneros bailando cada uno individual yo Francis Peralta Castillo para mi canal de Facebook grabando el video aquí en el son de jika en gran chum saurín donde más escenarios Francis Peralta para youtube aquí en el son de jika aquí en el son de jika que grabamos el video viernes, sábado, domingo y lunes que de este escenario yo estoy en el son de jika y ya no es la mochahita yo siento sin mi color hay un taxi, sí señor porque lo hago como dice y cuando llegue a la crisis a me parece que el color y lo hago como dice la misma y la misma la misma y la misma y la misma la misma Gracias.